Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se estén cuidando en casa, que no salgan solo si es necesario. Vamos a ver ahora la guía número 7 de Lenguaje y Comunicación. Entonces tenemos acá la guía de trabajo número 7, Unidad Uso Creativo del Lenguaje y la Vida Cotidiana y con el tema de tipos de medios de comunicación masiva. El objetivo de la unidad es leer y comprender textos escritos de distinto tipo y con variados propósitos. Y el objetivo de la guía tiene los objetivos de reconocer medios masivos de comunicación, comprender el concepto y las características generales de los medios de comunicación masiva y determinar las funciones de los medios de comunicación masiva y su influencia en la opinión pública. Como siempre en las instrucciones, en la primera parte tenemos ya que recuperar información de la guía anterior, o sea, una retroalimentación de los contenidos. En la segunda parte tenemos que leer comprensivamente ya lo que estamos viendo hoy, tipos de medios masivos de comunicación. Al cierre se realizará, como siempre, la actividad que se le asignará un puntaje que luego se transformará en una calificación. Entonces tenemos ahí lo que nosotros vimos en la guía anterior, sobre los medios de comunicación masivos. Tenemos las funciones de los medios de comunicación y en el primer ítem completar el cuadro señalando al menos dos medios masivos de comunicación que cumple la función que se indica. Por ejemplo, dice, función medios masivos de comunicación, promocionar producto. ¿Qué medio de comunicación masivo promociona producto? Informar. ¿Qué medio de comunicación masiva informa? Luego tenemos los tipos de medios masivos de comunicación. Tenemos la prensa escrita, tenemos ya ahí de forma opinión, tenemos la radio, tenemos la televisión, el cine, ¿ya? Y ahí ustedes van leyendo los distintos tipos de medios de comunicación masiva. Llegamos al ítem número dos, donde se le asignará un puntaje de seis puntos. Y hay que responder con respecto al texto. ¿Cuál es el principal objetivo de los medios de comunicación? ¿Cuál de los medios de comunicación masivos usted más utiliza? Y explicar por qué. El ítem tres es un ítem de selección única. Encerrar en un círculo la alternativa correcta. ¿Ya? Tenemos ahí todas las alternativas. Y terminamos con una síntesis ya de un esquema de los medios de comunicación. Tenemos abajo qué es lo que aprendimos y tenemos el solucionario para que ustedes vayan comparando sus respuestas y abajo estaría cuáles son las respuestas correctas. Tenemos el ítem dos y el tres, que se le asignará 14 puntos ya en total. Como siempre, abajo está mi correo para las consultas que tengan ustedes entre las 3 y 5 de la tarde y un link para que puedan profundizar los contenidos de esta guía. Que tengan un muy buen trabajo y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.